Bueno, pues nada, buenos días. Tenemos un consejo de dirección abierto que sabéis que sobre todo se dirige a tomar el pulso a lo que tenga bien decirnos y la sociedad, en este caso, sociedad educativa soriana. Siempre es un placer venir aquí. Como sabéis, Soria tiene unos magníficos resultados escolares. Es el ejemplo de la comunidad y lo sigue siendo tres años después. Así que vengo sobre todo a escuchar. Venimos todo el equipo también. O sea que eventualmente estamos a disposición de lo que la comunidad nos quiera decir. ¿Se vea aquella de integrar la UBA con la UBU? Sí, no, no se me ha quitado. Personalmente no, creo que es la mejor solución. Lo que ocurre es que no he dado ningún paso adelante porque no debo darlo yo. Como sabéis, eso jamás se podría hacer sin el consentimiento de todas las universidades implicadas. Una vez que el campus de Soria y la Universidad de Bailí dijeron, no, no, estamos muy bien como estamos, pues se acabó la cuestión. Y a mí me parece muy bien. ¿La batalla de la edad única se está perdida? No, si te fijas, no lo sé, si miramos hacia adelante, pues lo vemos con zozobra, pero si lo miramos hacia atrás, pues diremos, oye, ¿cuánto hemos avanzado? Hace un año, bueno, hace dos años, ¿quién hablaba de BAU única en España? Hace un año solo hablábamos de BAU única en Castilla y León. Ahora se habla de BAU única en todo el país. Yo estoy esperando que la ministra me conteste, bueno, que encuentre un huequito para contestarme a este tema y a otros. No, no está ni mucho menos arrumbado, aunque la reforma educativa que han planteado va por otro camino, por desgracia, pero la EBAU única tenemos que plantearla porque sabemos que nuestros alumnos son discriminados y también los de otras comunidades y porque además es necesario elevar el nivel de toda España, ¿no? También me preocupan o me importan los alumnos de otras comunidades, ¿no? Y es muy importante poner una prueba única al final de todo el proceso de bachillerato porque eso estimulará a todas las comunidades, también a Castilla y León, a mejorar, ¿no? Así que, no. La libertad está transferida a las comunidades, ¿no? Depende de ellas. Sí. ¿No se ve mucho de efectividad? No, sí, básicamente ahora depende de que lo acepten los partidos políticos, ¿no? El Partido Popular lo ha aceptado, Ciudadanos lo ha aceptado, lo ha aceptado y solo falta el PSOE, que es el que no lo acepta, no de momento. Yo creo que tienen ahí una posición no suficientemente reflexiva. Pero en cuanto se sienten, yo lo que pido aquí, como pedía en relación al campus, era simplemente sentarse, ponerse a la mesa el asunto y ver cuál es la mejor solución. Solo pido eso porque lo mismo concluimos que a lo mejor no hace falta hacer una prueba, una EBAU única, pero sí una prueba especial para los alumnos que entran en carreras BIO, que es donde está fundamentalmente el problema. Bueno, yo eso incluso podría aceptarlo. Aunque a mí me parece que el modelo ideal es la prueba única, como existe en Francia, en Alemania, hasta en China, tiene una prueba única, sin mayor problema, ¿no? Claro, porque el distrito único, te va a unico. Claro, el distrito teóricamente es único, pero en la realidad hay 17 distritos, al cual más diferente, ¿no? Es que hacemos con la religión, porque... ¿Qué hacemos con la religión? Sí, esa asignatura siempre está. Con la damos, con la damos, con la damos, con la damos ética, ciudadanía, no sé. Vamos a ver, sobre la religión hay que distinguir la situación actual con el marco normativo que tenemos de una posible reforma. Para cambiar el estatuto de la religión, o sea, para suprimirlo, por ejemplo, para dar una religión que no fuera confesional, que fuera una historia de las religiones, etc., lo que habría que hacer, lo primero de todo, es denunciar un tratado internacional que tiene nuestro país, con la Santa Sede, que es el Acuerdo de Asuntos Educativos, que es del año 1979. La verdad es que nadie plantea denunciar ese tratado. Pero si quisiéramos cambiar radicalmente esa asignatura, el gobierno de turno lo que tendría que hacer es eso. Con la situación actual de la religión, pues hay margen para configurarla de una manera o de otra. ¿Tiene sentido que la religión sea evaluable a efectos de obtener becas o para acceder a la universidad, etc.? Bueno, eso, como sabéis, ha habido momentos en que sí y otros que no. Ahora sí, pero bueno, se puede cambiar. En este punto, lo que dice la propuesta de reforma, bueno, pudiera ser razonable, hasta la conferencia episcopal han dicho, bueno, por nosotros podría ser planteable. Ahora, hay otras reformas que son más discutibles, porque el acuerdo con la Santa Sede dice que la asignatura de religión tiene que ser, fundamentalmente, tiene que estar equiparada al resto de asignaturas fundamentales. Y esa frase ha sido muy desarrollada por los tribunales, de tal manera que las comunidades autónomas no pueden hacer lo que quieran. De hecho, en este año ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo sobre el particular. Algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Extremadura, tenía religión en segundo bachillerato, la quitó. Y el Tribunal Supremo le ha dicho, usted no puede quitarlo. Sin embargo, pasó de dos horas a la semana a uno, y el Tribunal Supremo dijo, sí, eso usted lo puede hacer. O sea que es una materia muy fina que tenemos que abordar con precisión de cirujano y no con entusiasmo de carnicero. ¿Usted es partidario de que se baje el nivel y se pueda o no graduar con una asignatura suspendida? No, claro que no. Esto es Castilla y León. No podemos bajar el nivel de la prueba. No podemos bajarlo de una manera desproporcionada o irrazonable. No lo podemos porque si destrozamos esa prueba, destrozamos el bachillerato. Y nos cargamos lo mejor que tiene Castilla y León, que es un nivel educativo. Otra cosa es que los profesores que ponen la prueba, que como sabéis son profesores de institutos, son profesores de universidad, bueno, están haciendo ponderaciones que a mí me parecen muy sensatas, muy equilibradas, y están haciendo una prueba que es bastante razonable. No es la prueba dura, no está en la prueba en el nivel de mayor rigor de las que se podría poner, sino que la están atemperando, la están moderando, me parece razonable, pero siempre manteniendo un rigor y una calidad. El examen es muy serio. Sobre la propuesta de la bajada de las tasas universitarias... Hacía mucho que no venía por aquí, ¿verdad? De las tasas universitarias, desde el campus lo ven con buenos ojos, pero también piden mayor financiación para el campus Duques de Soria. Sí, claro, yo entiendo. Hombre, ahora mismo el campus Duques de Soria es una joya de la corona, estamos avanzando con un edificio de IMAX-D que va a ser la envidia de toda la comunidad, y yo me alegro mucho por este avance. Vamos a bajar las tasas a la media del país, que me parece algo razonable, teniendo en cuenta que yo siempre lo recuerdo que más de la mitad de nuestros estudiantes universitarios no pagan tasas universitarias, y los que lo hacen son de familias de rentas más altas. Es decir, vamos a bajar las tasas a los alumnos de familias o ellos mismos de rentas más altas. Más de la mitad no pagan, ¿no? Y luego también recuerdo que lo que paga el alumno está entre el 15% y el 20% de lo que cuesta su puesto escolar, ¿no? Y de hecho esto provoca, las tasas que efectivamente están altas, están en las terceras del país, está provocando un efecto colateral interesante en Castilla y León, y es que es la comunidad autónoma donde los alumnos repiten menos en la universidad. Eso es claro porque no se matriculan estúpidamente, sino que lo hacen con cabeza. Y eso es algo positivo, porque detrás del fracaso universitario está tirar muchos miles de euros a la basura. Hay cierta preocupación entre padres de centros de aquí de Soria, del British, en concreto del Infantes de Lara, en cuanto al lado de cumplimiento del British en el centro. ¿Faltan los usuarios lingüísticos? No sé, ¿está mal? Bueno, sí, me ha dicho el director... ¿Es usted el consejero de UCAP? Sí, claro. Me han dicho que están intentando remediar el problema que pueda haber ahí concreto. ¿Y de qué manera? Pues bueno, eso tendríamos que preguntarse al director provincial, que está en el detalle, pero evidentemente a lo largo del curso van surgiendo incidencias en este centro y en tantos otros. Intentamos irlas dando solución a la mayor brevedad posible. Para mayor detalle él nos puede contar cómo está esa tramitación. La Junta sigue con el compromiso de mantener el British en tanto en el 12 y en el... Sí, por supuesto. Los centros british se revelan como una modalidad de bilingüismo muy alta, muy seria. Estamos muy satisfechos con los centros british. ¿Esa bajada de tasas universitarias llevaría a sofrir a un incremento de la financiación también para el campus? No necesariamente. Quiero decir, el campus, para que os hagáis una idea, Castilla y León, a diferencia de otras comunidades autónomas, de todas ellas, sus universidades están saneadas, es decir, no tienen deuda. El campus de Soria depende de Valladolid, Valladolid nunca se endeudó. Nunca. Pero Salamanca, León y Burgos, sí. Salamanca hace 10 años prácticamente estaba en una situación de química técnica. Hemos sacado un plan ya en su día, y fue este señor, Juan Casado, un plan de saneamiento de las instituciones, de tal manera que, a diferencia de lo que ocurre en ningún otro lugar de España, nuestras ansiedades están saneadas. Y además, tienen todos los años superávit de tesorería importantes. La Universidad de Valladolid tiene varios millones de euros de superávit cada año. O sea, no hay un problema ahora mismo de financiación en la universidad. Hay otros problemas del marco normativo del profesorado, que eso no depende de nosotros, sino del ministerio. Necesitamos una ley de reforma a la universidad, necesitamos muchas cosas. Pero, por lo que se refiere a la comunidad autónoma, la comunidad autónoma está cumpliendo, y además de un modo que no lo hace ninguna comunidad autónoma en España. Consejero, que tenía un encargo de los compañeros de Valladolid, quería preguntarle sobre los estudios de enfermería. Creo que tres consejerías, una de ellas la suya, están elaborando una normativa al respecto. Sí, la norma está, el borrador está muy avanzado, lo estamos haciendo con sanidad y con servicios sociales. Básicamente, vamos a prestar atención a cualquier alumno que necesita intervenciones sanitarias puntuales en el aula. En este momento, tenemos algunos centros, no muchos, con personal sanitario, con enfermería, los centros de educación especial y aquellos otros centros que son de educación ordinaria, pero tienen aulas inclusivas, o sea, tenemos alumnos con discapacidad, ahí tenemos enfermería. Pero nuestra idea es que cualquier centro de la comunidad, también de medio rural, al comienzo de año se fijen las necesidades que hay de intervención sanitaria y entonces haremos una provisión de personal sanitario para que las atienda. Ese personal sanitario lo pondrá la Consejería de Sanidad y lo pagará la Consejería de Educación. Además, esta norma prevé mejorar las aulas hospitalarias, los chicos que están en un hospital y que no pueden ir a clase. Vamos también a mejorar la atención a alumnos enfermos en domicilio, que pasan temporadas en el domicilio y también vamos a mejorar bastante la atención a alumnos con trastornos psicológicos graves de conducta. Esa es una norma, nosotros estamos muy contentos, es una norma que supone también un gasto, una inversión importante, pero absolutamente justificada. Calculamos en el entorno de Navidades, un poco antes, un poco después, para el próximo curso. O sea, el próximo curso empezaremos ya de esta manera. Bueno, todavía no lo hemos calculado, pero es importante, va a depender de las necesidades. Necesidades puntuales, a un niño que hay que cambiarle, un niño diabético, aunque ahora parece que se ha mejorado, un niño que necesita una intervención de cualquier tipo, sanitaria, ¿no? Para, en vez de que vengan los padres o que tenga que ir el niño al centro de salud y volver al centro, va a ser atendido en el propio centro por personal especializado. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.